hola cómo están familia bienvenidas a mi canal yo soy sandra y pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy voy a estar preparando pues la cena aquí estoy en mi casita yo soy ama de casa por si eres nueva aquí y pues ya es noche si yo tengo que hacer la cena voy a empezar a limpiar esta área donde voy a estar preparando la comida pero nunca he hecho y pues tengo miedo de que me salga mal familia no tengo aceite acompáñenme la tiendita la tiendita más cercana ir a comprar un poquito de aceite por favor tengo miedo de ir sola aquí vengo a la tienda familia a ver si no me sale el diablo porque está bien oscuro se mira muy tenebroso familia la verdad no me gusta venir sola pero vean todavía sigue oscuro allá se mira la calle ya pues aquí vengo ya casi llegó al kiosco por fin llegué y eso es que me entienda más cercana porque ya es noche ya las demás tiendas están cerradas en busca del aceite por el aceite para hacer nuestro deliciosa bowl espero y me salgan rico porque tanto sacrificio venir a medianoche por el aceite es muy muy tenebroso y tengo la carne es congelando hortología prepara está picando familia voy a empezar a picar pepino y zanahoria parece que ando enojada yo tengo el tono de voz que me parece que hablo enojada y no 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 estoy enojada si platico yo pues no sé ni qué haces primero pero voy a aplicar primero voy a aplicar primero esto y ya se me van a ejercer casi de mucho la mitad me pasé de la verdad casi todo el pepino por mochar las puntas casi me arranco la mitad yo tengo paciencia para esto siempre que lo pienso tengo bastante comida estoy picando poquito para que no solo recome de esto y esto yo los voy a ir a ver hasta que me acaso lo encuentro que es insignificante listo alguien esté prendiendo ya tiene que tener que tener que tener que comer porque es champa me hace mucho y ahora sí familia voy a empezar a picar el pepino y la zanahoria lo tengo que picar en rajitas para que se vea bonito ya piqué la verdura ahora voy a meter al de refri de acá por mientras ahora sí familia vamos a empezar a picar el pollito vamos a pegarlo en cuadritos bien pequeños no tan pequeños medianos que queden que no queden ni tan grande ni tan chicos voy a picar toda esta carne creo que es suficiente porque yo no voy a estar cenando mucho y pues no sé si a mis hijos les guste pero que sí hay bastantes moscas pero vieran afuera aquí hay muchos pero afuera hay un millón el tecno cual es triple bueno no se desequitó porque yo no voy a comer con estas parece que me estoy enseñando, no quita el cuadro chiquito he visto que se pone a remojar en leche pero no tiene leche leche espero que le gusten a mis hijos porque si no, lo no se puede hacer con el pan picando esto creo que es bastante ahora lo que voy a hacer es batir huevo con pimienta o sazonarlo con sal y pimienta como es la primera vez que hago, pues no se muy bien pero aprovecha un poquito de pimienta si lo voy a hacer yo y las voy a hacer honestas y me salieron un poquito fumadas voy a estar usando de esta harina aquí voy a mezclar huevo no se si es arroz o un uro, si no me alcanza voy a echar un poquito de sal y poquito de pimienta la verdad no se si eso se le echa voy a echar un poquito para que tenga sal se lo voy a echar arriba y después lo voy a echar ahí vamos a mezclarlo todo muy bien que todos queden bien pegados siento que le faltó más harina le voy a echar más que todos tengan suficiente harina chicas espero y me salga rico porque porque si estuve viendo algunos videos no más que se le echa ajo y así yo no tengo ajo o se pone a reposar en leche y pues ahorita no tengo leche así que lo voy a hacer con los ingredientes que tengo aquí en casita y vean parece que ya quedó bien empanizado esperamos que esté todo completo miren aquí le falta todavía le vamos a echar poquita más harina vean así estuvo quedando ya empanizado creo que ya se mira todo empanizado ahora lo vamos a poner a freír en aceite voy a echar poquita más harina harina parece que no quise quedarse no puedo no puedo no veo bien se me salta ahora sí se le va un momento de la dorada acá ahí estos vamos con mucho cuidado de que no se nos vaya a tener nada vean que doraditos están quedando y espero que sepan igual hay personas que calientan la salsa y después se la echan pero me gusta hacerla así porque ya las he hecho de las dos formas y pues saben casi igual me gusta más echárselas vean que rico está quedando así voy a mezclar creo que así así se mira feo otra vez voy a echar en un platito para que vean como queda se llegó la hora de emplatar este platillo es para mi esposo a él le encantan los bowlers y espero que les guste que le guste que le guste porque es muy exigente el señor boneles o bones no sé ni cómo se llaman pero pues vean ya está cenando y según él que me quedaron bien ricos le creemos si me quedaron delicioso porque es muy exigente y la verdad si me hubiera quedado malo ni los prueba es tan chiquión chiquión significa que si no te gusta algo no se lo come no es por nada pero me quedaron bien ricos como los que venden en la tienda en los puestos yo creo que esta receta está bien fácil y bien sencilla de hacer porque quedan deliciosos gracias por haberme acompañado en esta receta familia la verdad me quedaron bien ricos nos vemos en un siguiente video chao se cuidan chao 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 chao